Vamos a continuar ahora con decenas de viviendas inundadas, vehículos arrastrados, puentes derribados, hospitales anegados, ahí están las imágenes. Este fue el resultado de más de tres horas de lluvia anoche, jueves, en la ciudad de Puerto Plata. Dos miembros de la Policía Nacional resultaron heridos al ser arrastrados por el río San Marcos. Desde tempranas horas de la mañana, brigadas de obras públicas, la gobernación provincial, así como los ayuntamientos de esta provincia, retiran escombros de las calles en Puerto Plata, Sosua e Invert, los lugares más afectados por estas inundaciones. Las mismas también afectaron los hospitales Gregorio Luperón en Montellano, el Centro de Salud Primaria de San Marcos, Sabaneta de Yásica y el Hospital Docente Ricardo Limardo en esta ciudad, algunos de los cuales estuvieron momentáneamente fuera de servicio. En el municipio de Invert, de acuerdo con el informe del COE, un total de 38 viviendas también resultaron afectadas.